Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase de hoy, chicos. Estamos viendo el tema de... Muy bien chicos, antes de dejarles unos ejercicios más ya de lo que hemos hecho, vamos a recordar cuáles son los possessive pronouns. Mis, de nuevo tenemos que recordar los possessive pronouns y yes. Si lo vamos practicando más, se les va a quedar grabado a ustedes y les va a ser después muy muy fácil resolver los ejercicios. Muy bien, boys and girls. A ver, vamos a empezar. El primer possessive pronoun de I, del subject pronoun, I. ¿Cuál es su possessive pronoun? Mine. Muy bien. De you, de tú, o ustedes, su possessive pronoun es yours. Sin ver, sin el plaje. Cierrense los ojos. Tópense los ojos, querido. Tópense los ojos. Very good. A ver, de él, de he, su possessive pronoun, he's, very good, he's. De she, lo voy a cubrir yo mejor. De she, de ella, su possessive pronoun es, ahí está pues, a very good, he's, con ese, he's, con ese al final. It is at the end. Very good. Después tengo de eso. ¿Cuál es su possessive pronoun de eso? Porque yo les dije que it siempre lo usamos en español, en inglés. En español no, en español no es muy común usarlo, pero en inglés sí. ¿Cuál es su possessive pronoun de it, de eso? ¿Cuál es? ¿No lo recuerdan? Pero, ¿cómo van a recordarlo si les he dicho que it no tiene possessive pronouns? Ah, para quienes dijeron de que no tiene, muy bien. Very good. Congratulations. Muy bien, chicos. It no lleva, no tiene possessive pronoun. ¿Ya? Don't forget that. No se olviden. Después tengo de nosotros, we. ¿Cuál es su possessive pronoun de we? No es our. Our es el possessive adjective, el adjetivo posesivo. El pronombre posesivo, ¿cuál es? Our, con ese al final. With es at the end. Very good. And finally, they. El pronombre they, su respectivo pronombre posesivo, ¿cuál es? Theirs, with es at the end. Con la S al final. Very good. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. It no lleva. Don't forget that. No olviden. Very good, boys and girls. Now, ahora, Lewis les ha dejado otros ejercicios más para que ustedes lo resuelvan. Vamos a ver lo que significan cada uno primero. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar. A ver. Dice así mi primera oración. That money, that money, belong to him. Where is money? Money. Money means no. Money. Money o plata. Dinero. Money o money. The same. The same. The pronunciation is... El significado es lo mismo, chicos. Money o money. Yeah. That money belongs to him. Ese dinero le pertenece a él. Ese dinero le pertenece a él. It. It is... Eso es... Ya. El primero lo vamos a hacer conmigo. Cuando yo escribo aquí it, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Al dinero o al chico? Ah. Les he dicho que it es para referirse a cosas, como puede ser el dinero. Entonces, cuando yo digo it, es porque estoy reemplazando. Ya no estoy diciendo that money. Estoy diciendo it is... ¿De quién es? De él. Very good boys and girls. Esa plata le pertenece a él. Entonces, ¿cuál es su respectivo positive pronoun? ¿Qué positive pronoun le di ahí? Man, you're his, her, hours and days. Yes, very good. He's very good boys and girls. Now I have other sentences. Ahora tengo aquí otras oraciones que ustedes solitos nos van a completar. ¿Ya chicos? This garden belongs to them. Este jardín le pertenece a ellos. It, reemplazando a... Ya lo saben ustedes. It, reemplazando a... Eso le pertenece a ellos. ¿Qué pronombre posesivo le diría aquí? Ya ustedes ya lo saben. Ustedes lo van a completar. Por último. We have a computer. Tenemos nosotros una computadora. The computer is... The computer is... Ah, ¿de quién es la computadora? Ah, ya. Ustedes ya saben, ¿ya? Ya saben qué pronombre posesivo le diría y lo van a completar. Don't forget that. No se vayan a olvidar. Me completan los pronombres posesivos correspondientes y me lo envían para revisarlo. Ya chicos, don't forget that. Take care and goodbye boys and girls. ¡Suscríbete al canal!